Centro Democrático pide debate de control político contra la prensa Márquez por falta de ejecución del Ministerio de la Igualdad. Desde el Congreso piden que la vicepresidenta dé explicación. Desde el partido Centro Democrático están convocando a un debate de control político en contra de la vicepresidenta Francia Márquez por el bajo nivel de ejecución que tendría el Ministerio de Igualdad y Equidad. La proposición fue presentada por el representante Oscar Villamizar, quien advierte que solo el 0,14% del presupuesto total del ministerio liderado por la vicepresidente ha sido ejecutado. En total se asignaron 1,8 billones de pesos del presupuesto general de la nación a esa carte. Tanto se queja este gobierno que no tiene presupuesto pero le encanta crear la burocracia. Muy poca ejecución por no decir que nula en el Ministerio de la Igualdad en cabeza de Francia Márquez, aseguró el congresista de la oposición. El representante a la Cámara señaló al ministerio creado a inicios del gobierno Petro de malgastar la plata a los colombianos. Vamos a llamar a Francia Márquez a debate de control político en una proposición que ya radicamos para que venga a explicarnos cuál era el afán de la creación del Ministerio de la Igualdad para que la plática hoy ni siquiera la estén ejecutando. Acortó. De acuerdo con lo que tiene reportado el Ministerio de Hacienda y Crédito Público frente a las ejecuciones por sectores de evidencia como el Ministerio de la Igualdad, tiene un rezago más grande que todos los ministerios. Aun cuando tiene una de las estructuras orgánicas más robustas, en comparación con el resto de carteras dirigidas por el Gobierno Nacional, advirtió el congresista. Según cifras del portal de transparencia económico, el Ministerio de la Igualdad sólo habría ejecutado el pago de salarios, las contribuciones de nómina y la remuneración, es decir, únicamente el salario de los funcionarios que suman 2.068 millones de pesos. Mientras tanto, otros ministerios tienen ejecuciones por encima del 20% de su asignación. Ministerio de Salud y Protección Social, 22,57%. Ministerio de Educación, 22,08% y el Ministerio de Minas y Energía, 20,46%. La cartera de la vicepresidente Pláez de Márquez está conformada por cinco viceministerios. Mujeres, juventud, poblaciones y territorios excluidos y la superación de la pobreza, diversidades y pueblos étnicos y campesinos. Este ministerio tiene como objetivo fundamental abordar y combatir las desigualdades económicas, políticas y sociales en el país, así como proteger a los sujetos de especial protección constitucional y coordinar y articular las directrices para su aplicación de orden nacional, departamental, distrital y municipal.